Música Les habla Pocho Salcedo y damos la bienvenida a nuestra audiencia en Sudamérica y a todos aquellos que nos acompañan de costa a costa en los Estados Unidos de Norteamérica, en Hawái y Puerto Rico, una vez más invitándolos desde Nueva York a una caminata que va más allá de los titulares. Bienvenidos al ADN de las Noticias. Música Hoy tenemos el gusto de presentarles una edición totalmente distinta. Hablaremos con dos artistas plásticos que nos tocarán temas que no necesariamente los hemos visto acá en el ADN de las Noticias. Los invitamos a un programa especialísimo. Bueno, bienvenida Elisa Pritzker. Ella se une con nosotros desde el Valle del Hudson en Nueva York y también está con nosotros Christian Dalgar desde Mar del Plata, Argentina. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal Pocho? Y Christian, gracias por la invitación. Un placer estar aquí en tu programa. Muchas gracias. Un saludo para todos, para Elisa, para Pocho, para toda la audiencia. Muy contento de estar acá. Elisa Pritzker es una reconocida artista visual, curadora independiente y columnista de arte argentino-estadounidense. Su trabajo ha sido exhibido en salas importantes de Estados Unidos, Inglaterra, Israel, Grecia, España, Alemania, Argentina, entre otros. Y ha publicado o ha tenido entrevistas en los principales medios escritos nacionales y de TV en Estados Unidos. Ella reside en el Valle del Hudson de Nueva York. Christian Dalgar es un artista visual, pintor, dibujante, escultor y diseñador argentino. Nació, reside y trabaja en la ciudad de Mar del Plata, Argentina. Participó en una cantidad de muestras individuales y colectivas en galerías, museos, universidades y ferias de arte en el Sur y Norteamérica, así como en Europa. Es ganador de premios y distinciones nacionales e internacionales. Autor y coautor de libros. Bueno, es un placer. Comenzamos tal vez por el principio. Elisa, ¿cómo se conocieron y cómo se ha mantenido esta relación artística a través de las décadas? Más aún en lugares geográficos tan opuestos, no solamente artística, pero de amistad. Sí, yo pienso que el arte nos une como un cable finito, pero me remito a los años 80, cuando Cristian y yo, los dos, estuvimos en la Escuela de Artes Visuales de Mar del Plata, en distintos cursos, pero ya teníamos conocimiento el uno del otro, y también los dos frecuentábamos mucho todo el ambiente artístico de la ciudad, galerías, museos y amigos en común. Así que, desde aquellos tiempos, hemos cruzado algunos comentarios, palabras, y bueno, eso fue el comienzo. Después, hago una sola referencia muy importante, que en el año, creo que fue 89, se hizo una inauguración del Museo Juan Carlos Castañino, y nos invitaron para participar en la celebración del décimo aniversario del fallecimiento del pintor famoso de aquella época en Argentina, Juan Carlos Castañino, y representamos los dos, junto a nueve otros artistas, a la joven generación de artistas marplatenses. Y de ahí en adelante, creo que Cristian te puede contar cómo retomamos, una vez que yo di clases en Artes Visuales y en la Escuela de Cerámica, y emigré. Bueno, vos te fuiste, luego, y bueno, pero al tiempo, vos con tu carrera, yo con la mía acá, me contrataron como gestor y como curador de algunas instituciones, algunas salas de arte de la Cámara de Plata, una que es muy importante, que es el Centro de Constructores, y bueno, ahí íbamos generando actividades con gente de distintas épocas, y se nos cruzó a hacer un ciclo que fuera por décadas de quienes habían seguido desarrollando su carrera, de manera exitosa en tu caso, así que te convocamos para que vuelvas a Mar del Plata en forma de obra. Y bueno, generosamente nos enviaste obra del pasado, digamos, y actual, la expusimos en el Centro de Constructores, y desde ahí, yo creo que no cortamos más el vínculo, Elisa. No, no, somos un dúo dinámico ahora. Qué sensacional, sensacional. Una pregunta, y les hago la pregunta a los dos, comenzamos con Cristian. Cuéntanos un poquito del tipo de obra que haces, cómo eliges tus temas, cómo esencialmente construyes en tus obras esa conexión emocional con la audiencia. Esto, bueno, se trata de arte visual, a mí me interesó siempre mucho la comunicación en todos sus aspectos. De hecho, yo estudié diseño gráfico y ejercí la profesión durante unos 35 años, diseño de comunicación visual, a la vez que trabajaba en mi carrera de artista. Así que, lo que traté o trato de hacer con la parte visual plástica, el arte propiamente dicho, es trabajar algunos misterios de la comunicación entre los seres humanos, y particularmente, trabajar con los signos que puedan producir esa comunicación no verbal, digamos, y símbolos, por supuesto. Así que la fuente de inspiración va por esos lados, y trato de hacer signos que se humanizan y personas que se significan y que interactúan entre sí. Hay obras de muchos personajes, y bueno, y tratar de que la intuición y el humor no falten. Y la misma pregunta para Elisa, ¿cómo eliges tus temas? ¿Cómo estableces esa conexión emocional con aquellos que van a ver tu arte? Bueno, quiero hablar de, solamente voy a contar de mi arte en este momento, porque es una carrera muy larga y yo he desarrollado diferentes temas a través de más de 30 o casi 40 años de trabajo ininterrumpido. Un pueblo original de la Patagonia, llamado Selknam, al cual tuve la oportunidad de tener un encuentro muy interesante cuando estuve en Tierra del Fuego, viajé a lo que se llama La Ciudad al Fin del Mundo. Y ahí, en ese encuentro que tuve en la montaña, me inspiré para interesarme por la vida de los Selknam, y bueno, todo eso es historia ya, porque he desarrollado un lenguaje pictórico, inventado, que me viene cada vez que yo me aproximo a un elemento a pintar. Es toda una historia de símbolos y signos también, que tienen un lenguaje universal y bastante, bueno, ritual, universal, y bueno, que tiene un puente entre el pasado y el presente. Ambos tienen unas carreras notables en el arte a través de los años. La pregunta es, ¿cómo ha evolucionado esta carrera? ¿O han entrado por caminos diferentes? ¿Cómo ha cambiado el arte que practican a través de los años? Cristian. En realidad, bueno, no olvidemos que yo estoy en Argentina también, que es un país dentro de los que se realizan emergentes también, y es bastante difícil desarrollar una carrera artística acá. Así que con los medios que hemos contado, bueno, me he presentado en muchos lugares, en salones, he tenido la suerte de tener algunos premios, y así uno se va haciendo conocido y bueno, y va enfrentando desafíos cada vez mayores. En cuanto a lo que es la imagen, por supuesto que la primera imagen de juventud siempre es más enjundiosa y más inocente a la vez, así que el oficio va haciendo que uno purifique, que sofistique la imagen, hasta poder llegar a la percepción del otro. Elisa. Sí, yo puedo decir que mi carrera ha tenido muchos, un tránsito muy interesante desde Argentina, desde muy joven, una pasión impresionante que creo que también Cristian tiene, que nada nos detiene, ninguna situación, ninguna problemática, en el caso mío, me ha detenido a crear, es una necesidad constante de estar en el taller y expresar mi interior a través del arte, y ha ido creciendo desde mi juventud hasta unos cinco años viví en España antes de llegar a Estados Unidos, hace 29 años que estoy aquí, y esa pasión, ese amor, esa dedicación me ha llevado a tener muchas oportunidades. creo que esa energía es lo que atrae, aparte de, por supuesto, enviar propuestas, estar al tanto, y también me interesa mucho la colaboración. Creo que es una fuente de energía muy importante colaborar con tus compañeros, colegas, porque somos una comunidad que contribuimos a, bueno, a abrir puertas e imaginación, diríamos, a la humanidad. Entonces, en eso estamos creciendo continuamente y aceptando nuevos desafíos continuamente. Bueno, muchísimas gracias. Me llamó mucho la atención que hayan desarrollado, comenzado en el mismo lugar, desarrollen el arte una persona en el extremo de Norteamérica, la otra en el sur y todavía compartan esos elementos esenciales de que cuando comenzaron sus carreras. Volvemos en unos instantes. Aprovechamos esta oportunidad para saludar a dos de nuestras estaciones en los Estados Unidos, Queen Public TV en Nueva York y Oshkosh Media en Wisconsin. Gracias por tenernos en su programación. Volvemos a Mar del Plata, Argentina y el Valle de Hudson en Nueva York. Bueno, estamos de retorno y acá viene la pregunta. Pablo Picasso dijo el propósito del arte es limpiar el polvo de la vida diaria de nuestras almas. Pero aquí preguntamos a Cristian y Elisa cuál es el propósito del arte desde tu punto de vista. Adelante Cristian. Bueno, el propósito de uno como autor puede decirse. Ahora, la existencia del arte per se digamos es algo que sucede. Es una necesidad de la humanidad, es algo intrínseco y luego como autor a uno le sucede, empieza a tener un interés enorme por cuestiones vinculadas al arte. Y el propósito, yo no creo que el arte sea comunicación en un sentido clásico de la palabra. a mí me parece que lo que emite un artista por necesidad propia es un signo, es toda su obra y que ese signo puede precisamente significar a un espectador y lograr conectar con un punto de su emoción. Y si eso sucede, el propósito está logrado y es muy difícil, pero sucede y con que le suceda a una persona cada cientos o miles, el propósito está cumplido. Bueno, yo quiero retomar lo que dijo Cristian que habló del arte y sabemos que el arte se practica desde las cavernas. El hombre tuvo la necesidad de expresar otras cosas aparte de la vida cotidiana que es alimentarse, tener una vivienda, tener salud. Sabemos que el hombre de la caverna hacía dibujos en las cavernas y de ahí en adelante desde que el hombre existió en la humanidad hemos hecho arte, hemos hecho arte visual, música, teatro, cine, hay algo, hay un misterio en el espíritu y en el alma del ser humano como humanidad general donde necesitamos como interpretar otro tipo de o responder otro tipo de preguntas que tenemos como seres humanos y creo que ahí entramos los artistas para tirar algunas pistas porque trabajamos con el interior, con la intuición, entonces tiramos pistas que a veces ni nosotros mismos sabemos que son pero intentamos abrir caminos y poner algunas respuestas o preguntas hacia las intrigas y el misterio que tiene la humanidad. eso es lo que creo que es el arte y vamos a seguir haciendo arte mientras estemos en este planeta sin lugar a duda. Muchos de los que nos ven y nos oyen el día de hoy están interesados y tienen el coraje porque hay que tener coraje y valentía de hacer una carrera en el arte. les pregunto comenzando Cristian contigo ¿qué te gustaría haber conocido al principio de tu carrera artística que sabes ahora que habría sido un conocimiento significativo en la forma que has avanzado tu carrera? ¿qué te hubiera gustado saber al principio de tu carrera? Me hubiera gustado mucho conocer más material acerca de los grandes maestros por ejemplo ¿por qué? porque yo provengo de una generación que no tenía los accesos que tiene hoy una generación que comienza en el arte porque hoy podemos entrar a cualquier museo del mundo y analizar obra de los grandes maestros nosotros teníamos reproducciones de libros y a veces reproducciones en blanco y negro eso es una falencia que nuestra generación supo suplir con una especie de preciosismo diría yo porque como nos imaginábamos la obra no se podía ver en toda su magnitud intuíamos que era de determinado modo así que particularmente en Latinoamérica nos hemos formado sí los que son de mi generación esa es una de las falencias haber conocido y si hubiera conocido grandes maestros en mi juventud de forma personal que en Argentina los hay y mucho y hay un compatriota tuyo quiero hablar un poquito de esto después de Ponciano Cárdenas por favor vamos a hablar de Ponciano Cárdenas si si uno hubiera conocido a semejante maestro de joven hubiera eliminado tres años de penurio o cuatro por lo menos de la carrera perfecto sí Elisa que te hubiera gustado conocer al principio de tu carrera que sabes hoy y que hubiera sido algo significativo para avanzar donde has querido llegar me pusiste en un aprieto súper difícil porque mi filosofía de vida es todo lo que me pasó me llevó hasta aquí y con esta filosofía en la cual yo me envuelvo me cuesta mucho pensar qué es lo que yo hubiera querido diferente porque lo que he logrado a pesar de que tengo esa intriga y esa búsqueda continua y ese impulso de apreciar cada momento de mi vida y cada situación una de ellas es en el presente pero no te puedo responder así Pocho algo me pusiste en un aprieto porque tengo una filosofía de apreciación y de alegría de haber vivido todas las cosas buenas las cosas que son más difíciles los problemas que te hacen crecer en realidad no puedo responder esa pregunta Pocho pero te agradezco muchísimo quizás después que termine el programa se me ocurre algo pero en este momento nada solo quiero agradecerte de nuevo este encuentro y estar con mi colega Cristian que tenemos somos como te dije un dúo dinámico y tenemos varios proyectos fenomenales y hemos logrado gracias al internet la comunicación como dice él que tenemos esta facilidad en estos momentos de tener esta comunicación fluida y poder estar juntos proyectando y planeando y concretando actividades de arte muy valiosas a pesar de estar en el norte y el sur Cristian gracias muchísimas gracias Lisa perdón Cristian tú indicaste algo que me llamó muchísimo la atención al responder la última pregunta me dijiste que en esa época no había los medios necesarios que existen ahora para conectarse con los grandes maestros para apreciar arte ¿cómo abordan ustedes o cómo recomiendan que el ciudadano común debería abordar el arte digamos una pintura un trabajo una obra ¿qué es lo primero que nosotros deberíamos considerar cuando estamos ante un trabajo qué recomendaciones darían a la audiencia en ese sentido Cristian por favor un instructivo para el espectador por favor sí exactamente bueno el arte visual lo que tiene es que en una sola mirada de un segundo puede quedar fijada en el cerebro para siempre es distinto a la música por ejemplo que es un fluir de elementos entonces lo primero que le diría yo a un espectador es que se tome el tiempo para ver para cuando entra a un museo o a una galería que se entregue que se olvide del ruido del tráfico de afuera y que vea si puede conectar con eso y que su primera impresión es válida pero quizás no sea la más válida entonces un pintor por ejemplo yo tengo un amigo dibujante que tarda seis meses en hacer una obra yo creo que es injusto que un espectador pase y no pare sobre esa obra por lo menos aunque sea para criticarla digamos lo que se pediría desde nuestro lado es que el espectador se tome su trabajo su tiempo y después se invita a un juicio claro Elisa si yo pienso o creo o bueno que pasa como con la música es un ejemplo porque la música tiene un en este momento contemporáneo tiene un acercamiento como más cerca de la población que a lo mejor las obras de arte entonces a veces escuchas una canción una vez y no te gusta pero cuando la repites y la repites y la repites se te pega la letra y empieza empiezas a cantarla yo creo que lo que dijo Cristian es muy válido es darle tiempo y aparte de tener una reacción si es buena si no le gusta es decir bueno a mí ese tipo de música no me gusta pero lo miré darse el tiempo de observar de dejarse fluir como dice Cristian también y darse un tiempo decir bueno esto no me gustó o esto está bien hecho pero no no me llega esto me llega solamente es tomarse ese ese tiempo ese momento y dejar que esas imágenes entran y por supuesto los artistas sabemos que la obra de cada uno le puede gustar a alguna gente y a otra no eso los profesionales lo sabemos porque pasa con la música con el teatro con el cine puede ser una película excelente pero que no te llegó entonces no hay que sentirse mal si uno va a un sitio ve una pintura y no le gusta es lo mismo que una película y puede tener los mejores actores y dicen no me llegó o sea que es solamente observar tomarse un poco de tiempo y luego dejar eso que fluya y bueno a veces te gusta a veces no y a veces te gusta diez años más tarde bueno muchísimas gracias en estos últimos dos minutos o algo más que tenemos quiero volver a ti Cristian tenías una referencia a un pintor boliviano ponciano pero ¿cuál es el mensaje que más quisieras dar a esta audiencia que nos está viendo y te voy a hacer la misma pregunta Lisa adelante por favor Cristian no el mensaje es que quienes no se han acercado al arte porque bueno el arte lo pueden vivir también en los más media digamos en las artísticas de televisión pero un acercamiento más profundo al arte yo creo que va a redundar en una felicidad distinta en ver otro costado de la vida siempre es bueno acercarse porque son mensajes como dijo Elisa el tema del arte son mensajes que están ahí dando vuelta y que si logran conectar con ese público que aún no no ha llevado a sus hijos a un museo a una galería que lo hagan porque vamos a ser todos más felices y me picaste la curiosidad cuéntame de ese pintor boliviano muy rápidamente no cuando este trabajando en la en la curaduría de la sala se dio la oportunidad de traer a Ponciano Cárdenas que es un americanista muy reconocido lo era y lo trajimos con 90 años y dio una una charla magistral y una muestra colosal así que bueno esa fue una de las cosas que como como artista y como gestor me la llevo en el corazón y es un boliviano de ley ya falleció hoy con 93 años pero un personaje entrañable muchísimas muchísimas gracias elisa que es lo que más quieres decir al final de tu participación y cuéntanos así pero una pinceladita del trabajo que están haciendo en conjunto una exhibición que se avecina en la segunda parte de este año adelante por favor elisa si lo que me llevo es la gratitud hacia ti Pocho que bueno que te atreviste a presentarnos que nos diste sitio para estar una vez más juntos con Cristian y poder expresar nuestros pensamientos sentimientos y estamos preparando dos cosas fenomenales que es un catálogo impreso de una muestra virtual que hicimos durante la pandemia va a salir fresquito va a estar se llama Tandem y va a estar fresquito en Amazon pronto pienso en agosto y vamos a presentarlo en vivo quizás al principio del año 2023 en la Galería Buenos Aires Sur en San Telmo Buenos Aires posiblemente también podamos mostrar obra y tenemos ahí cocinando otro proyectito más grande todavía donde pensamos colaborar con obra también así que lo que me llevo es este momento entrañable Pocho un placer estar aquí contigo y con mi querido colega Cristian Dalgaard muchísimas gracias a ambos ha sido un verdadero placer espero que este tipo de diálogo podamos repetirlo en un futuro cercano muchísimas gracias por el tiempo y por visitarnos acá al ADN de las noticias muy amables muchas gracias Pocho muchas gracias gracias Humanos hemos usado artes visuales como una forma de comunicación desde tiempos inmemoriales es una expresión del alma única que trasciende culturas y tiempo esa conexión que existe entre el creador de la obra de arte y el que lo observa es especialísima hasta una próxima oportunidad cuando juntos exploremos el ADN de las noticias gracias por el privilegio de su compañía de las noticias genre musicas Gracias por ver el video.